Ay, como habla la gente No tengo derecho de vivir mi vida así Dicen que soy loca por mi manera de hablar Mi forma de existir Creo que son zulosas y esto es la realidad No quieren vivir ni dejan vivir Sé que no es justo tal como yo luto Que no tengo por venir Pero a lo hecho pecho Yo tengo derecho de vivir mi vida así It's my priority Es mi forma de vivir It's my priority Y si yo quiero vivir así It's my priority Déjame vivir It's my priority It's my priority Un mundo que pueda entender Mi manera de ser Sé que no es justo tal como yo luto Que no tengo por venir Pero a lo hecho pecho Yo tengo derecho de vivir mi vida así It's my priority 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 Pero a lo hecho pecho Yo tengo derecho de vivir mi vida así Yo tengo derecho de vivir mi vida así Yo tengo derecho de estar aquí Y ahora cual es lo suyo Y ahora cual es lo suyo Gracias por ver el video.